Se ha detectado la presencia del pequeño escarabajo de la colmena en países vecinos, en Paraguay y en Bolivia. Y por ello hemos dialogado con el responsable del programa de sanidad Apícola de Senasa, el ingeniero Mauricio Rabinovich, acerca del alerta sanitario nacional que rige justamente para esta plaga en la República Argentina. Muchas, muchas gracias por habernos contactado porque en realidad nos permitís hacer este trabajo importante que es la difusión al sector, al sector Apícola, justamente como para cumplir con una resolución que la sacamos desde el 2016, que es el de alerta sanitario nacional. O sea, estamos en una situación bajo alerta sanitaria. Alerta sanitaria no significa que nos tenemos que preocupar, eso significa que nos tenemos que ocupar, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Esto se trata de una plaga que hasta hoy nosotros la consideramos exótica porque en realidad la hemos estado buscando en nuestro país desde prácticamente el 2016. A partir de ahí hemos tenido, gracias a la difusión, un montón de sospecha, de notificaciones de sospecha. En total tuvimos 18 y esto siempre dio resultado negativo. O sea, nunca los ejemplares parecidos, sospechados, que era el pequeño escarabajo de la colmena, dieron positivo. Por eso nosotros nos consideramos todavía libres de este escarabajo. Pero como vos bien preguntás, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto, el nombre de la plaga se llama pequeño, pequeño escarabajo de la colmena. ¿Y por qué es pequeño? Bueno, primero es un escarabajo, ¿sí? Es un coleóptero con una forma ovalada, estamos hablando del adulto, ¿sí? Que tiene un color en general marrón oscuro a negruzco y tiene una longitud de 5 a 7 milímetros de largo como por 3 a 4 milímetros de ancho. Esto quiere decir que tiene una forma ovalada. Y es más pequeño, es aproximadamente la mitad, aproximadamente la mitad del largo de una abeja y el adulto es muy, muy, muy movedizo, se mueve con mucha facilidad, camina muy rápido. Entonces, este escarabajo lo que hace en el ambiente es tener una capacidad de adaptación muy grande en el ambiente. De hecho, está desde Canadá hasta, lo más reciente que hemos tenido es la notificación de Paraguay y de Bolivia. Así que imagínate la capacidad de adaptación que tiene este bicho para colonizar y para vivir en el ambiente. ¿Y por qué digo en el ambiente? Porque en realidad no es que es un parásito obligado de las colmenas. No, este escarabajo es carroñero, o sea, puede vivir a partir de alimentarse de animales muertos, puede vivir a partir de alimentarse de fruta, o sea, tiene la capacidad de adaptarse al ambiente y de empezar a colonizar el ambiente. ¿Por qué las colmenas? Bueno, porque es un supermercado de comida, gratis. Ahí hay alimento energético, la miel, hay alimento proteico, que es el polen, que son las mismas crías de abejas, o sea, y hay en mucha cantidad. Entonces, y es de tan buena calidez el alimento, que es lo que le permite justamente tener una tasa reproductiva muy alta. Ahí es en donde se puede multiplicar velozmente, ¿sí? Y el hecho de tenerla acá tan cerca, digamos, en la frontera nuestra, con Bolivia y con Paraguay, evidentemente también nos pone en alerta a nosotros, aquí a los productores apícolas, ¿no? Claro, por eso el alerta, la resolución 302 del 2016, es de alerta sanitaria nacional. O sea, estamos en una situación de alerta sanitaria, sabiendo que cada vez está más cerca de nuestras fronteras, ¿sí?